... Está absolutamente acreditado que no hay ningún motivo para que esta elección se anule. Fue un amplio margen, una votación histórica de Acción Nacional, un resultado inédito del partido, producto del trabajo de panistas y producto de una buena fórmula de candidatos. En ese sentido, nosotros confiamos en que la Sala Superior le dará la razón a Acción Nacional y repondrá estos triunfos.